Bueno, don Francisco, el que cree que por salir en tu Instagram va a hacer algo en la música, está feo. Ni a 10 pesos te pago la publicación, eh, loco. Aquí en Barcelona con negro eterno, la lámpara, el neto. Y don Francisco, ¿verdad, desayunado? Pero ¿cuál, don Francisco? DJ Topo, porque esto es el que fue al programa, y que rico ahora. El jefe de Oro Tour 2016 es con mi manada completa que ando, eh. Es la copia perfecta que está aquí. Un solo juicio de Euro Ropa, dijimos movie, Netflix, live, bombón, bombón, bombón. Los patrones, en la casa, que es lo que, no hay forma, eh. Hay 300 mil pesos en los pies, cuéntenlo, cuéntenlo. ¿Qué fue lo que te pusiste, lámpara hoy? Y don Francisco, ahora cenado. Oye, el jefe de Oro Tour 2016, Bombón Production, a los poques míos. Vámonos. ¡Vámonos! Las zonas por co… ¡Vámonos! Las zonas por co.. Gracias por ver el video.